Tenía la oruga, las termitas, unos cuantos escorpiones y luego el hipopótamo por aquí paseando. ¡Así que buen rollete otra vez! ¡Que maja! Me he intentado ayudar, pero no habla ni papa. Mira, estas son las bolsitas que os he dicho antes. Que aquí metían los huevos y los freían aquí dentro y sorprendentemente la bolsa no se fundía. Voy a comer el pollo, aquí es que lo fríen todo. No sé en que lo fríen, pero no está especialmente rico. Es puro aceite grasiento, pero es lo que hay. Vamos a dar la vuelta que por allá se pone camino de cabras máximo. Me han dicho que por allá no pasan las motos, lo pasan a gente. No sé cuántos kilómetros han sido, pero unos cuantos. La gente majísima. Sí. ¡Hostia! Voy a atajar yo al tío a través de mis amigas. Ahora voy a saludar a todo el mundo de vuelta. Van a pensar que soy idiota. Que seguramente lo sea. Me van a flipar, me van a flipar en colorines. Venga, es muy malo. Me van a flipar. Este es el cuerpo. Esto es la cámara especial. Va a ir a la plana. De acuerdo. Me van a flipar en colorina. Vamos a irle. ¡Hola! Si me pongo a perseguirles, ya sí que se cagan, pero vamos. Vamos a hacer una pequeña persecución. Ok, bye, bye. Bye, bye. A ver, a ver, a ver, que voy, que voy, que voy. Las señoras mayores, sobre todo, son las que más se ríen de mí. Las abuelillas. ¡Ojo, vaya pendientita! Son dos niñas enanas. Y van con un saco de 20 kilos de rojo en la cabeza. ¡Halo! Me voy a acabar pegando un día un guarrazo por saludar. No ha podido ser esta vez. Me han dicho que las motos solamente llegaban hasta donde yo he llegado. Hay veces que sale bien y hay veces que no, pero me ha encantado. Son esas montañas allí, todo eso. Entre las dos se ve como un valle que hay entre medias y por ahí baja el río cuyo nombre desconozco. Y nada, la gente, si aquí en Malawi ya son mazos de por sí, hasta en las ciudades, pues imagínate en las montañas. Se tratan con un respeto tremendo. Y voy ahora a ver si encuentro al señor del telescopio. Creo que es este pueblo. De hecho, creo que está en este río. Estaba pegado a un río grande y esto es un río bastante grande, la verdad. Vamos a ver si soy capaz de llegar. Igual ya que estoy para comer, a comer cenar. Son las 4 y 20, es una hora muy rara para comer y una hora muy rara para cenar. Pero antes de meterme allí al campamento, me será mucho más barato aquí. Me noto el cuerpo lleno de aceite, de las patatas fritas y lo que he comido aquí. Lo hacen todo súper aceitoso. A ver si está abierto. Me mira todo el mundo en este país, todo el mundo. Hemos triunfado. A ver mi llanta que le he dado una caña hoy. El momento está aguantando o por lo menos no se ve por fuera. No me sorprendería tampoco que empezara a rajar por otro lado. Estas cosas van así. Esta moto pobrecilla lo que está sufriendo. Es la moto más feliz del mundo. Pues ya he comido. Toda esta gente de aquí enfrente se han quedado mirándome. Los 15 minutos que he estado comiendo así. Como están mirando ahora, pues así se han quedado. Tenía un montón de arena, el arroz otra vez. Tienen la manía de no sé por qué. Si es que el arroz no está lo suficientemente limpio o qué. De servirme platos de arroz con arena. Es bastante desagradable. No me gusta nada masticar arena. Voy a despedirme de mis amigos. Los que me han estado mirando. Todo este grupo de aquí. Ahora se han dado la vuelta. Hasta luego a todos. Espero que hayan disfrutado. Mirándome como si fuera el bicho más raro del planeta. Solo estaba comiéndome un plato de arroz con pollo. Mira un partido de fútbol. Creo que será por aquí pero no hay carteles. A los niños cómo juegan. Qué felices. A ver que hay arena. No me quiero caer delante de 500 personas. Me ha sentado mal la comida de hoy. Me noto con la tripa bastante revuelta. De tanto aceite que me he metido para el cuerpo. Y eso que tengo la tripa dura ya. No sé si me he perdido o qué. Hola. Hola. Voy a Ciro Camp. Ciro Eco Camp. Sí. Sí. Es de esa parte. Es de esa parte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? Cámara. Sí. Cámara. Cámara. Ok. Ok. Parece que es por aquí pero vamos. Me vuelve a extrañar un poco porque por aquí no pasan coches. Y tener un campamento donde no pasan coches no tiene mucho sentido. A ver. Ya estamos cruzando ríos. ¿Cubrirá mucho o no? Cubrirá mucho. Me la voy a jugar. Hola, 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 hola. Qué poquito ha faltado para volcar en el río. Tiene menos pinta. Me da a mi que esto por aquí no es, eh. Ciro Eco Camp. Pues sí. Tiene pinta de que sí. Qué cosa más rara. Si por aquí no pasan coches. No puede venir nadie que tenga un coche aquí o qué. Mira que árboles más bonitos. Yo creo que es un baobab. A ver, a ver, a ver que veo algo ahí al fondo. Yo quiero el del telescopio. Aquí de Eco Safari Camp. No sé cómo pero aquí estoy. Recepción, mira. Tienen que alabar de elefantes. Ok. No te entiendo nada. Bueno, pues me voy enterando. No nos entendemos demasiado bien, eh. Pero creo que ha llamado a alguien y viene. Me ha dicho que va a tardar media hora. Por lo tanto, le he dicho que voy a poner la tienda de mientras. A ver, a ver, a ver. No quiero romper yo el puente. Hay hipos por aquí, eh. Por aquí vamos siguiendo el camino de los hipopótamos. Hacía mucho que no dormía con hipopótamos. Está lleno de huellas todo. Lagao. Los hipos también vienen. No. No. Ok. Yo soy un gato. Oh, tú eres un gato. Ok. A ver como vengan. Vamos, que hay hipopótamos. Ha dicho que él me protege. Pero ya te digo yo. Lo que me va a proteger de un hipopótamo. Pero bueno, no es la primera vez en esta. Solo sé que no puedo salir por la tienda de noche. Está lleno de guayas todo. Lo que se hace. La tienda de guayas todo se hace. Bien, ya. Pocahá. No, ya. Si no lo haga. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya, no. ¡Ahhh! La noche estaba aquí en la tienda a punto de dormirme y de repente escuché un hipopótamo que venía por ahí detrás y se empezaba a acercar, 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 acercar. Estuvo por aquí 15 minutillos o por ahí. Pensaba que se había ido, abrí la cremallera para mear y de repente escuché ahí a 10 metros al fondo el hipopótamo que vino a curiosear porque escuchó el ruido de las cremalleras, claro. Tuve que cerrar corriendo y quedarme callado durante otro buen rato. Hacía tiempo que no dormía con un hipopótamo. Me asusté un poco al principio, ¿eh? De repente se me puso aquí al lado, el primer minuto se me puso el corazón rápido. Luego ya, pues lo de siempre, te relajas y a dormir. Está plagado de termitas. No sé si las veis, pero claro, yo acampeé y no había ni una y esto no sé si por qué de asombra o por qué está todo plagado. Creo que no se han comido mi tienda. Todo esto cuando acampe lógicamente no había ninguna. Lo que pasa es que son unas cabronas. Mira cómo está mi tienda. ¡Hala, hala, hala! Hay un montón. He visto por lo menos tres o cuatro. Mira, mira, ahí hay uno. Hay una familia entera viviendo. Y hay otro pequeñito, pequeñito. Un bebé escorpión. Y debajo de mi tienda hay unos cuantos más que he visto ahora según la movía. ¡Pues qué buen rollo! Mira, ahí tenemos uno grandote. Hay tres. Salí corriendo cada uno por un lado. Que vino por mí. Bueno, pues nada, voy a recoger la tienda con cuidado a ver que no me coma ningún escorpión. Están buscando la sombra. Y esta no. ¿Dónde vas tú, maja? Se va a meter para adentro. Y luego cuando la monte yo, me pique. Tenía la oruga, las termitas, unos cuantos escorpiones y luego el hipopótamo por aquí paseando. Así que buen rollete otra vez. Ya he recogido todo. Se esconden muy bien además los escorpiones. Estos me han dejado un poco preocupado porque son pequeñitos y se esconden debajo de cualquier hojilla pequeña. Ya están escondidos ahí. Y yo muchas veces voy descalzo. Todo esto son las huellas de los hipopótamos que me decían que no. ¿Qué se ha hablado? Hacen para no meterte miedo y para que acampes. A ver, porque tengo aquí un puentecito. Creo que me dejo unas baterías aquí. Menos mal que he parado. Mira el segureta, me dijo que estaba ahí para protegerme. No sé para donde es. Hola, pues vámonos al pueblo. El plan de hoy es ir hacia Monkey Bay o algo así. Me lo han recomendado absolutamente todos los mochileros. Va a ser un sitio mega turístico, pero me han dicho que es muy bonito. No le da la moto. No le da la moto. ¡Hola! Es un sitio más pequeño. Venga por mí los niños. ¿Es que viene por aquí? ¡Hola! 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 A ver, Riacho Libris. Que lo libramos por aquí. Ahora banco de arena. ¡No, no, no! Ahí está. Ahí, parada. No se entierra. No te entierres. Un banco pequeñito, hombre. A ver que no sé si irá a este río. ¡Hola! Muchas gracias. ¡No! A ver cómo salgo de aquí, que se ha quedado... me ha metido la rueda en el charco. Madre mía, casi la liamos. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Esto lo crucé yo? No sé si lo crucé, me metí por allí. Sí, digo yo que lo cruzaría. A ver, Cape Logistics. Han trompado ahí, se ha quedatascado. ¡Por allí! Está liado. Ha quedado más atrapado. Mierda, acaba de morir mi cuenta kilómetros. Marca cero. Pues problema del día. No me da la velocidad, lo cual la sé por las revoluciones que llevo. Pero el cuenta kilómetros es lo que no tengo. Y me ayuda bastante para saber cuánta gasolina me queda. Una de las peores cosas que tiene esta moto es el nivel de gasolina. No es nada fiable. Así que... ha vuelto. Ahora que voy despacio, ha vuelto a la velocidad. Ahí la veis, qué cosa. Me han dicho que hay una playa aquí en el lago Malawi. Es uno de los lagos más largos de África. No sé si son 600 o 700 kilómetros de largo. Me han dicho que en el lago este, en el lago Malawi, hay una especie de parásitos o microbios que se te meten por la piel si te bañas. No tengo ni idea. Cuando esté allí preguntaré. Ayer estuve mirando datos sobre Malawi y es uno de los países más pobres del mundo. Antes recibía mucha ayuda internacional, pero hace unos años les pillaron que no llegaba el dinero donde tenía que llegar y los que manejaban el dinero estaban hiper corruptos. Por lo tanto, el 80% de los países retiraron su apoyo económico. Parece que a partir de ahí empezó a espabilar un poco. Por lo visto ahora va mejorando. Es casi autosuficiente y por lo visto lo está haciendo bien en los últimos años. Ahí tenemos el lago Malawi. Este me lo han recomendado, no sé por qué. Me lo recomendaron por los kayaks. Aquí tenían kayaks para meterte al lago. A ver qué me dicen. ¿Y qué pasa si obtienes el parásito? Solo se siente malo. A veces cuando se llenó. Hay una playa en la final. Es el síndrome. Pero no es malo. ¿Y cuánto son las pilas? 1,5 mil para una pila. Pues está bonito el lago, ¿eh? No lo voy a negar. Es como una playa, muy tranquilita. Está muy bonito y muy limpio. Bueno, pues vamos a montar el campamento. Me han cobrado 3.500 que son como 4 eurillos. Así que nada, voy a montar la tienda aquí debajo de... Esto es un mango que es, no sé lo que es. Pararé aquí un día o dos. Editaré un poco. Me bañaré a ver si me cojo el parásito ese. Igual me alquilo un kayak también que son baratos. No lo he visto. Son las 7 de la mañana y estoy en marcha. Creo que no está ni el segurata aquí para abrir la puerta. El pueblo ya está funcionando. Lleva funcionando 2 o 3 horas ya. Y mira, esta es su rutina de las mañanas. Venir con 50 millones de cubos, cada uno con el suyo. Echárselos a la cabeza y llevarlos a casa cada mañana. Solo lo hacen las mujeres, sobre todo las niñas. Pero también he visto algunos niños. Y esta es su rutina de ejercicio por la mañana. Que a veces está a 100 metros, a veces está a kilómetros. El pueblo está bonito, ¿eh? Aquí a orillas del lago Malawi. Lo que pasa es que es turístico, claro. Ya me lo esperaba yo. Hay que encontrar algo que sea bonito. Y que no sea turístico es muy difícil. Todo lo bonito está condenado a que se termine masificando o explotando. Está un par de días en el lago. Muy bien, muy bonito. He aprovechado para editar un poco y vamos a continuar. Mi intención hoy es ir hacia la capital. Hacia Lilongue, creo que se llama. La tengo como unos 200 y pico kilómetros y creo que puedo llegar. Tengo un problema. Algo le pasó a la moto. Parece que se quiere ahogar como si le faltara fuerza. Me gustaría pensar que es la gasolina. La última que me han puesto. Era una mierda, estaba mezclada con cualquier cosa. Y por eso estoy notando la falta de fuerza. Además va petardeando. No jodas que tengo un río aquí. A ver como lo cruza el señor este.